Hola, ¿qué tal? Yo soy Kana y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Bueno, bienvenidos un día más a mi canal. Lo primero de todo quiero agradeceros a todos los nuevos suscriptores. Ya somos más de 200, estoy súper contenta y agradecida con todos los nuevos y también con los que os habéis quedado durante este tiempo. Y nada, no me quiero enrollar mucho, pero sobre todo daros las gracias, eso 100%. Lo hago creo que siempre, al final os vais a hartar de que os dé las gracias, pero no es de malagradecido ser... ¿cómo era el dicho este? Voy a buscarlo. No es de bien nacido ser agradecido. Ese era el dicho. Bueno, nada, que eso, que os lo agradezco a todos y bueno, si estás aquí por casualidad, porque pues el título digamos que puede llamar la atención, no es clickbait, ya lo digo, pero puede llamar la atención. Me presento, soy Kana, como bien he dicho antes, y soy estudiante de segundo de biote... Uy, de segundo. Bueno, ya he terminado segundo. Soy estudiante de biotecnología y voy a pasar a tercero. Y nada, que si te interesa saber por qué voy a hablar de esto en estos momentos, pues te invito a que te quedes a ver el vídeo. Bueno, pues el título del vídeo ya lo dice todo. Voy a hablar un poco sobre la salud mental y la universidad. Y es que me apetecía hablar de esto porque hace algún tiempo vi una noticia que decía que los estudiantes de medicina son más propensos a sufrir depresión o algo así. Os dejo el... No sé si era un tuit o una noticia, pero bueno, os dejo la captura. Me llamó la atención porque no solo los estudiantes de medicina, o sea, yo creo que muchos estudiantes universitarios, dada la presión que hay a nivel de... Sobre todo en el ámbito de las ciencias, de la competitividad, el necesitar nota para conseguir ciertas cosas, también el hecho de tener mil cosas que hacer, mil tareas, pues al final acaba pasando factura a nivel psicológico. Y pues nada más allá de la realidad, porque yo misma he vivido esto en mis carnes durante segundo curso. Y es que, bueno, el curso lo empecé bien, sin ningún tipo de problema. Dije, vale, perfecto, todo correcto. Llegó noviembre y a partir de ahí era una detrás de otra. Venga un trabajo, ahora un informe, ahora haz esto, ahora haz lo otro. Y bueno, pues llegó enero, que es la época de exámenes. Yo ya estaba agotada mentalmente porque es que a esto le tienes que sumar el mero hecho de que estamos aún en pandemia, que no podemos hacer cosas que normalmente haríamos, como salir con los amigos más habitualmente y viajar o cosas por el estilo, porque digamos que ahora mismo no toca. Hay gente que lo hace, gente que es más irresponsable, gente que lo hace de manera más responsable. Yo prefiero no jugármela y los amigos que me rodean son igual que yo. Entonces, pues digamos que no podemos hacer lo que a lo mejor hacíamos en primero de carrera, ¿no? La cuestión es que a esto de la pandemia y al tute ya psicológico que llevamos desde la cuarentena que tuvimos, digamos que se añade el hecho de la presión universitaria a nivel de que debido a que no podemos ir a clase de forma presencial siempre, pues los trabajos se han incrementado. Y pues digamos que tienes menos tiempo aún para descansar. O al menos eso es como yo lo he vivido y sé que muchos de mis compañeros también, porque si no lo sabéis soy delegada. Y pues obviamente la gente se pone en contacto conmigo cuando tiene algún tipo de problema. Bueno, como os digo, llegué a enero bastante tocada. Me tuve que dejar una asignatura porque no podía más, era incapaz de estudiármela. Lo estaba pasando verdaderamente mal con esa asignatura. Así que decidí no presentarme y me tomé ese día un poco de descanso para desconectar la mente y poder trabajar más a fondo en las dos siguientes asignaturas que me quedaban de los exámenes. Tuve, no sé, 12 horas de descanso porque después comenzaban las clases del segundo cuatrimestre. Así que esas fueron mis vacaciones de Navidad, 12 horas, en las que pude descansar porque al día siguiente ya otra vez clase. El segundo cuatrimestre ha sido todavía mucho peor porque hemos tenido asignaturas que bajo mi punto de vista han sido mucho más complicadas y que pues tenían bastante carga de trabajo. Era aún sin parar. Es cierto que pues he tenido momentos de poder salir pero la mayoría del tiempo pues estaba en casa. Yo ya he llegado a un punto que es que no tenía ganas de hacer nada. Me dejaba todo para el último momento. O sea, no fui capaz de organizarme bien. En Semana Santa dije, va, venga, me voy a motivar, voy a organizarme bien. Hice un vídeo incluso de organización, si mal no recuerdo. Pero al final no lo cumplí. No lo cumplí porque yo no estaba bien, no estaba bien. Y he pasado mucho tiempo encerrada, mucho tiempo delante del ordenador, mucho tiempo delante de las hojas estudiando. Y al final llega un punto en el que te desgastas. Yo creo que no es necesario llegar hasta ese punto para poder sacarte una carrera universitaria. Quiero decir, no considero que esté bien planteado el mero hecho de tener que dedicar todo tu tiempo a la universidad. Es que me parece muy absurdo porque es como que te formas única y exclusivamente para lo de la carrera y nada más. En vez de fomentar también otro tipo de cosas, no sé, como el poder estudiar idiomas o el poder formarte a nivel de conocer más el tema de empresas, formación de empresas o yo que sé, aprender a tocar un instrumento. Es que no es posible. O sea, yo no lo veo compatible con el sistema actual educativo de las universidades. Hablo de mi carrera. Yo no lo veo posible porque es que cada semana teníamos que hacer ejercicios o teníamos que hacer problemas o teníamos que dedicarle tiempo a un trabajo o en fin, que había mil cosas que hacer y no había prácticamente tiempo para tus hobbies o para salir con amigos o para hacer tu vida normal fuera de la universidad. Entonces, nada, esto se me fue haciendo bola y llegaron los exámenes de junio y me tuve que dejar una asignatura y suspendí otra. Por lo tanto, tengo tres para septiembre. A ver, los exámenes, pues digamos que bien, no sé. A ver, lo que he aprobado lo tengo con buena nota dentro de lo que cabe, no la que me gustaría porque ya digo, en mi carrera hay mucha competitividad de notas y pues si tienes menos de un ocho, digamos que no vales para nada, no te van a coger en ningún sitio ni te van a dar una beca. Entonces, pues digamos que estoy bastante deprimida en ese sentido porque tengo menos de un ocho de media a pesar de que yo considero que tengo tengo una buena base de conocimientos, ¿vale? Porque ya sabéis, si no, pues lo vuelvo a repetir, yo priorizo el aprender, no el memorizar y actualmente si no memorizas no puedes sacar más de un notable o más de un sobresaliente en este sistema educativo. Me da rabia, pero es así, parece ser que si no te sabes de pe a pa lo que dicen los apuntes del profesor pues estás suspenso o tienes menos de un notable. Y nada, esta mañana estaba volviendo del supermercado y estaba escuchando la radio en el coche y había una señora, no sé en qué canal de radio ni exactamente qué estaba diciendo al 100%, pero estaba diciendo algo así como que los universitarios españoles somos el futuro del país y yo pues dije, vale, sí, esta señora tiene razón, pero no solo de España, sino de cualquier país los universitarios se están formando pues para llegar un día a ser un trabajador de una empresa o del sector público o lo que sea, funcionario o lo que sea, me da igual, pero al fin y al cabo los jóvenes en general somos el futuro del país, ¿vale? De España o del país que sea. Y yo me he estado preguntando, vale, sí, somos el futuro, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de yo tener que fastidiarme psicológicamente para conseguir ciertas cosas que me imponen en vez de priorizar otras? ¿Por qué esa es otra? Tampoco entiendo por qué un examen define el 80% de tu nota final. Es que me parece tan absurdo, de verdad, tan absurdo. Estoy tocada, estoy tocada, lo estuve hablando con mi madre cuando me replanteé dejarme una asignatura también en junio porque con dos sí que me veía capaz, ahora tengo tres y pues veremos a ver qué pasa. No sé si voy a ser capaz de aprobarlas con buena nota. Aprobarlas puede que sí, pero aprobarlas con buena nota que era mi intención. Mi intención era dejarme dos para conseguir mejorar mi media, pero voy con tres porque suspendí una. Encima suspendí la más compleja bajo mi punto de vista, la que más me cuesta a mí. La verdad es que en un principio, pues cuando supe que estaba suspendida, me vine un poco abajo porque me dio rabia, estuve dedicándole mucho tiempo a esa asignatura. Supongo que no supe plantear bien el estudio. Al final me dejé la otra, estuve replanteándome, ¿te presentas? Porque a ver, en esa asignatura si yo me hubiera presentado por una de las rutas, hubiera aprobado. Lo sé seguro porque yo me hubiera memorizado todo, aunque no me gustase, me lo hubiera memorizado y hubiera sacado un 6 y estaría aprobada. Pero yo soy reacia a eso mucho y prefiero estudiarme bien la asignatura, aprender como Dios manda y pues que sea lo que sea. Si saco la misma nota, pues mira, al menos considero que habré estudiado en condiciones y no me lo habré memorizado y ya. Porque sé que todos mis compañeros que se presentaron por esa ruta se lo han tenido que memorizar en dos días y ya está. Esa es la realidad. Da pena, sinceramente da pena, pero supongo que es lo que toca. Y nada, pues como he estado diciendo antes, leí este tuit, esta noticia hace tiempo que decía pues eso, que los estudiantes de medicina tenían un 40%, no sé cuánto de probabilidades más de tener depresión, trastornos depresivos. Y pues yo me siento así este curso, me he sentido así. Sé que mucha más gente de mi clase se ha sentido así, se ha sentido impotente de tener que dedicarle todo su tiempo libre a la universidad y encima no ver resultados. ¿Por qué? Porque te lo juegas todo a un examen. Cosa que me parece muy absurda porque yo creo que los conocimientos se pueden demostrar de otra forma que no sea haciendo un examen que cuente el 80% de tu nota final. Es que si no, o sea, por un 10% me estoy dedicando horas y horas a hacer cosas que luego solamente me cuentan dos puntos, un punto de la nota final. No sé, yo creo que este tipo de cosas habría que echarle un ojo y decir, vale, vamos a cambiarlo porque tampoco es sano para los estudiantes, pero supongo que a los profesores les da igual porque yo he tenido reuniones con algunos de mis profesores porque me tengo que reunir con ellos y he comentado este tema y tampoco le han dado mayor importancia porque claro, los estudiantes de años anteriores han tenido la misma carga de trabajo y no se han quejado. Ya bueno, pero es que esos estudiantes no han tenido que dar tu asignatura tu asignatura y el curso en general con las condiciones que tenemos actualmente de una pandemia clases online, prácticas online y que la docencia dual es una basura se ha visto reflejado en las notas del 99% de mis compañeros que todas han bajado yo sé que si ahora mismo pasara una encuesta y les preguntara si han aprendido más este año o en el primer cuatrimestre de primero que fue presencial sé 100% que hubieran aprendido más en el primer cuatrimestre de primero porque fue presencial me da pena, me da pena y me da rabia me da rabia el hecho de no tener más vida allá de la universidad no considero que sea justo y ahora a lo mejor si este vídeo llega a alguna persona que ya tenga su carrera dirá es que mi época era más difícil sois unos llorones chico, las cosas cambian ¿vale? la sociedad avanza si tú te has quedado atrás pues mira, lo siento no te puedo decir más o sea, yo considero que actualmente se debería de dar un cambio a cómo se ve la universidad cómo se imparte clase en la universidad porque creo que estamos un poco anticuados aquí en España al menos en mi universidad no sé el resto pero vaya que creo que se deberían de modernizar las cosas los estudiantes universitarios acabamos muy tocados psicológicamente y si hay gente que se enorgullece de que en su época también o era peor y lo pasaron peor es que yo no me enorgullecería de eso quiero decir yo intentaría cambiarlo si tú lo has pasado mal intenta cambiarlo para las futuras generaciones las futuras personas que vayan a pasar por lo mismo y vayan a estudiar lo mismo porque tienes que enorgullecerte de que tú lo has pasado peor o que somos unos lloricas los de mi generación es que de verdad recuerdo que cuando pasó lo del tuit de este chico de medicina que decía que sin ayuda psicológica no hubiera podido acabar medicina recuerdo que le respondieron médicos mayores ya gente mayor diciendo que es que eran unos lloricas que su carrera fue más difícil que no se quejaron pues fue tu culpa por no quejarte porque tú no tienes por qué estar pasando por eso o sea tú no tienes por qué estar sufriendo para sacarte una carrera universitaria es así de sencillo o sea de verdad que me parece no sé no sé en qué cabeza cabe enorgullecerse de no yo es que lo he pasado peor pues no sé haberte quejado en su momento no sé es que en fin nada que este vídeo era simplemente para desahogarme voy a crear esta sección en el canal que se llama charlando con cana vamos un nombre muy poco común es broma vale lo pone todo el mundo pero es que no se me ocurre otra cosa así que si a alguien se le ocurre algún nombre mejor para este tipo de secciones en las que me siento y hablo con vosotros de cualquier cosa pues me lo dejáis en los comentarios y escogeré la que más me gusta si me dejáis algún comentario pero bueno lo que iba diciendo que voy a abrir esta sección en el canal donde me voy a sentar y voy a opinar porque sinceramente me da igual recibir críticas al respecto creo que todos tenemos derecho a opinar si tu opinión no quita derechos a los demás y bueno también es una opinión desde dentro ya que yo soy estudiante universitaria actual y nada pues que no me parece bien tener que darlo todo por estar estudiando una carrera universitaria que no creo que esté bien planteado el mero hecho de solamente enfocarte a estudiar la carrera y nada más no profundizar en idiomas en no sé en formarte para la vida también no solo formarte pues tú quieres estudiar biotecnología pues solo vas a estudiar biotecnología pues no porque no me enseñas otro tipo de cosas porque no tengo optativas de economía o de inglés o de música o no sé aunque me cuenten de unos créditos sabes si es que me da igual pero yo quiero tener la posibilidad que la universidad me dé la posibilidad de poder formarme en otro tipo de cosas porque para algo pago una matrícula tan cuantiosa ¿vale? esta sección se va a quedar en el canal porque a mí ya sabéis que me gusta mucho hablar que espero que os haya gustado el vídeo os leo abajo en los comentarios a ver qué opináis vosotros al respecto y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chau!